México, el Universal, abaten al líder del cártel de Tlahuac ligado a venta de drogas en Ciudad Universitaria. Autoridades federales abatieron a Felipe de Jesús N., alias El Ojos, líder del cártel de Tlahuac, quien comercializaba droga en el interior de Ciudad Universitaria. Eleventos de la Secretaría de la Marina y de la Policía Federal realizaron un operativo para capturarlo y durante el enfrentamiento murieron ocho personas. Guatemala, Prensa Libre, Ministerio Público, Arnoldo Medrano y familia coaptaron Chinautla. El alcalde Arnoldo Medrano y la familia de su esposa fueron sindicados de obtener millonarios beneficios económicos a través de supuestos actos de corrupción en la municipalidad de Chinautla, de la cual retiene el poder desde hace 25 años. Autoridades capturaron a 18 personas por este acto de corrupción. El Salvador, la prensa gráfica. Jorge Hernández se apropió de 35 mil dólares en cuotas laborales de ocho empleados. La Fiscalía General de la República comunicó hoy sobre la emisión de una orden de allanamiento en contra de Jorge Hernández, comunicador y empresario salvadoreño, quien es acusado de retención de cuotas laborales de ocho de sus empleados. La Fiscalía dice que Hernández se apropió de 35 mil dólares que no pagó al Instituto Salvadoreño de Seguridad Social y la Asociación del Fondo de Pensiones en concepto de pagos de prestaciones laborales. Nicaragua, la prensa. Huber Silva condenado a seis años de cárcel por homicidio imprudente. El ex-mánager de béisbol, Huber Silva, fue condenado hoy a seis años de prisión por el delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes graves. Silva fue declarado culpable el pasado 13 de julio por haber provocado un accidente de tránsito ocurrido el pasado 11 de junio en la carretera Naday-Mejinotepeh, en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos menores. Silva deberá cumplir su condena en el sistema penitenciario de Granada. Costa Rica, la nación. Es inaceptable que los papás arriesguen a un niño por ir a la romería, dice directora de Hospital de Niños. Los papás no deben llevar a sus hijos menores de 12 años a la romería o peregrinación a la Virgen de Los Ángeles, no bajo ninguna circunstancia. La exhortación es ante el pico de infecciones respiratorias que coincidirá con la realización de esta actividad masiva. En los últimos dos meses han fallecido cuatro menores en un año y desde enero han muerto seis por estas enfermedades. Y la prensa de Panamá. Esperan a 375.000 peregrinos en la Jornada Mundial de la Juventud. El Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019 espera recibir en la Cinta Costera 1, en la capital panameña, a 375.000 peregrinos inscritos, tanto nacionales como internacionales, del 22 al 27 de enero, cuando se desarrolle el encuentro. La Gendarmería de la Ciudad del Vaticano dijo que ese lugar es apto para la seguridad de los jóvenes y del Papa Francisco. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy mismo. Noticieros Hoy mismo. Notificieros Hoy.